Él dijo que iba a seguir profundizando en la implementación del artículo 4º de la ley de caducidad, hizo un recorrido sobre los logros en su gobierno y en el actual gobierno del Frente Amplio, implementándolo, y bueno, manifestó su compromiso y el de su fuerza con mantener ese nivel de investigación en el marco del artículo 4º. ¿Cuál es la visión que se lleva del espectro político? Usted ha mantenido contacto con todos los candidatos a la presidencia. ¿Cuál es la visión que se lleva de lo que va a pasar de aquí en más, con respecto a los derechos humanos? Bueno, en el caso particular de lo relativo a los delitos cometidos en la última dictadura, la visión es que todos los candidatos tienen un compromiso con que se siga investigando en el marco del artículo 4º de la ley de caducidad. En ese sentido no vimos diferencias, grandes diferencias, entre ninguno de los representantes y en ese sentido, bueno, creemos que hubo avances implementando ese artículo. Como dije, siempre Amnistía Internacional va a pedir que se anule la ley de caducidad que va en contra de todos los estándares de protección de los derechos humanos. Además de la anulación de ese artículo 4º, ¿qué otros elementos serían necesarios para potenciar la investigación? ¿Cómo ve lo que hizo este gobierno de Mujica hasta ahora? Bueno, siempre tiene que contarse con recursos para que la justicia pueda investigar. Eso es parte de la profundización. Parte de la profundización también tiene que ver con mantener la autonomía de los poderes. Y por supuesto que todas las personas que de alguna manera estuvieron involucradas y tienen información que deben aportarlo más allá de lo que ocurra.